... Entre dos equipos como ya se demostró en el partido de la primera vuelta de la liga en el encuentro que abrió la temporada disputado en Chapin y que acabó con empata cero. Saltan los dos equipos al terreno del juego así que vamos a ir con las alineaciones. Recibe al Sevilla C. Arranca el partido a la izquierda de sus imágenes. Se sitúa el Saller Puente Genil con el Saller Puente Genil. La pelota la va a botar Mario Ruiz. Ahí está el lanzamiento de esquina de Mario Ruiz. ¡Gol! 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 Saler Puente Genil Jairo Morilla Remató de cabeza Libre de marca En el segundo palo El córner votado por Mario Ruiz Y libre de marca Error defensivo Del Jerez Deportivo Fútbol Club, remató Jairo Hasta siete jugadores Esperan el remate Ahí va la falta, que bien Atrapó César por pelota Atención el pase, bueno, cubero fundamental Y lo intenta Jairo que sigue Jairo que se la deja, Alan Alan que recorta, Alan, Alan, Alan La saca Matías, pase para Carri Hay peligro, ahí está Carri Que la pone, no llegó Al pase Pablo González Lleva Mario Ruiz, continúa Mario Ruiz La deja para Gichar Y ha llegado En última instancia Providencial Hugo Pone Mario Ruiz Ahora el segundo palo Y aparece Edu Gichar La manda Fuera Gichar Vaya ocasión Ha tenido el Saler Gichar Y ahora hay que bajar Ojo al repliegue Atención la pelota Que llega Pepe Rincón Se puede plantar el mano a mano Y Pepe Rincón Empata el Jerez Le ganó la espalda Pepe Rincón A Rafita Empata el Jerez Deportivo Fútbol Club En su primer disparo a puerta En el minuto 29 y medio Empata el Jerez Deportivo Fútbol Club Justo en el peor momento Para el equipo de David Sánchez Porque acababa el Saler De tener una ocasión Para haber puesto el 2-0 Empata el Jerez Deportivo Fútbol Club Golazo de Pepe Rincón Gichar Y Lías para Beni Beni que la pone Ese balón Que lo acaba despejando Rafita Vaya pelota peligrosa Viene ahí por dentro Jairo Jairo se la deja Salva 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 Dispara Mete las manos El guardameta del Jerez Hay córner Salva Salva Se la deja Alan Y ese balón Que a punto está De entrar en la portería Este con Gichar Dentro del área Gichar Gichar La saca Matías Vaya El saque de esquina La pone Mario Ruiz El balón Que se le queda Salva El disparo Ahora de Duchía Duchía que le pega La saca bajo palo Llega Para ese remate Increíble El disparo De Jairo Morilla La saca bajo palo El Jerez Deportivo Vaya Doble oportunidad O triple Nos marchamos Al descanso Martínez Ahí está Álvaro Martínez Mete por dentro El disparo Que se pierde Desviado De Carri Ahí está Salva La pone Salva Pega Que buen balón La que ha fallado Gichar Ahora ha tenido suerte Para salir ahí De la presión del Jerez Del pase al área Atrapa César Que no sé si ha sido Contraproducente Porque hay ocasión De peligro Ahí está Pepe Rincón La pone atrás Bueno y menos mal Aunque continúa El peligro Esa pelota Ahora para Che Y entre los dos jugadores Del mismo equipo Se han molestado Che Ojo Intenta sorprender Atención Esa pelota Que se pasea Ahí está Teté El balón muy pasado El segundo paro Directamente fuera Será saque de puerta Ya casi en el 94 Estarán los dos equipos Muy cansados El árbitro que pita El final del partido Empate a uno En el marcador Entre Sáler Puente Genil Y Jerez Deportivo Fútbol Club Que deja a los dos equipos Con un punto más En la clasificación El Sáler con 27 Y el Jerez Deportivo Fútbol Club Con 28 Siguen buscando Ese objetivo De los Los precios de ascenso